Caribe afirmativo es un proceso de la sociedad civil que nació en Cartagena, Colombia en el año 2009. Buscamos el reconocimiento y respeto de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y trans en el proceso de construcción de paz que tiene Colombia. Buscamos que la justicia especial para la paz, los consejos de paz, los planes de desarrollo territorial, el ejercicio de búsqueda de personas dadas por desaparecidas y la construcción de la verdad tengan un espacio especial para las personas LGBT. Desde el año 2017 hemos venido trabajando con la Fundación Triángulo de España por el reconocimiento de los derechos de las mujeres lesbianas, gays, sexuales y trans en Colombia y en otros países de América Latina y Centroamérica. En ese mismo periodo de tiempo hemos estado aportando a la agenda de construcción de paz desde la diversidad sexual y de género, teniendo en cuenta que en Colombia se ha firmado un acuerdo de paz. En ese sentido, durante el año 2020 y 2021 vamos a estar trabajando en tres frentes. Por un lado, vamos a estar construyendo informes que vamos a presentar a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre personas LGBTI víctimas del conflicto armado, específicamente de violencia por prejuicio. En segundo lugar, haremos un documento técnico que le sirva a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición para poder documentar cómo ha sido la violencia contra las personas LGBT en el marco del conflicto armado y que en ese informe único que van a producir como proyecto de organización puedan adelantar o puedan reconocer estas violencias contra las personas LGBT. En tercer lugar y por último, también construiremos un informe sobre mujeres lesbianas bisexuales y trans desaparecidas en el marco del conflicto armado, el cual presentaremos a la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Más de 50 años de violencia en Colombia cegó la vida de muchas personas por su orientación sexual, identidad y expresión de género. Muchas y muchos activistas LGBT fueron perseguidos y desplazados por el conflicto armado. Hoy buscamos una ciudadanía donde el ejercicio y el activismo de la diversidad sexual y de género tengan todas las garantías plenas. De esa manera la paz también será un ejercicio ciudadano para las personas LGBT.